Chicos, ando aquí en Tulum, estoy preparándome para entrar a un cenote. Playita y bronceado. Y hay, uy, me pica la piel del bronceado. Si me hubieran sacado de vacaciones, no tendríamos que estar fingiendo nada de esto. Chicos, ando aquí en Tulum, estoy preparándome para entrar a un cenote. Esperen, bueno, no, no, piña colada, yo ya me tomé tres. No, ya, muchas gracias. De verdad, espero que hayan salido de vacaciones. Yo por ustedes, de verdad, me da lástima la gente que de plano... ¿Qué estás haciendo, mija? ¡Mamá! ¿Quién no ve que estoy grabando una historia para que la gente piense que hice algo? ¿Flojeando como siempre, mija? No me acabas de decir que ibas a limpiar tu cuarto y yo tonta creyéndote. Mamá, es que soy la única de todas mis amigas que no salió de vacaciones. No, es que hasta vi que Juanita se fue a ver a las momias a Puebla. ¿O dónde es? Ay, ¿se fueron a Guanajuato? No, se fue con sus tías a Puebla. Así les apodan las momias. Y yo voy a ser la única pobre del salón que no se fue de vacaciones. Ay, mija, tú no has aprendido nada. ¿Que no ves que la gente pobre es la que más triunfa en las telenovelas? La fea se queda con el más guapo y se casa con un millonario. Y de repente sus sueños se vuelven realidad. Y la fea se vuelve bonita. Y tú... Tú tienes... Tú eres tú. Tú eres buena onda, mija. Tú tienes carisma. Ay, no, ama. Y sí salió hoy mi historia diciendo que limpiara mi cuarto. Tiene que ayudarme, mamá. Tiene que ayudarme a hacer algo. Yo no quiero ser la burla del salón. Ayudarte yo a ti. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Ay, ma. Qué bárbara. Yo no le conocí a esas mañas. Quiero que laves los trastes una semana completita. No. Tengo una súper idea. ¿Qué le parece si mejor sube una foto conmigo a sus redes sociales? Porque usted sabe que yo soy influencer. Y yo tengo muchísimos, muchísimos seguidores. Y pues yo la puedo etiquetar en una historia. Y así pues para que más gente la siga. ¿Qué le parece? Ay. ¿A poco sí crees que yo pueda? Ay, bueno. A ver, súbeme pues. Grábale, grábale. Bueno. Vamos a hacer que esto pues quede bien, ¿no? Hola, mis morefans. ¿Cómo están? ¿Ya conocen a mi mamá? En un ratito se las voy a poner aquí para que la conozcan. Eh, mamá con su voz, con su viva voz, diga que es mentira lo que dijo de limpiar el cuarto. Ay, mija. Hola a todos que me están escuchando. Uh, sí. Playita y bronceado. Yay. Uh, me pica la piel del bronceado. Bueno. Entonces ahora que ya quedó claro, quiero pues recomendarles el hotel cinco estrellas en el que pues nos estamos quedando, ¿verdad? Mira a la Gali que me siga. Gali, un saludo, Gali. ¿Es para el programa hoy o para mí? Y no, 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 no me están pagando. No crean que es colaboración. No es colaboración. Yo tengo el dinero suficiente para pagarme este tipo de, pues de lujos y de viajes, ¿verdad? Eh, y el buffet está increíble. Oye, mi hija, ¿qué hora va a ser la comida que me prometieron? Cállate, que no ves que está grabando un video mi hija para el programa de hoy con mi amiga la Gali. Ay, no, papá. Ya me están arruinando mis historias para que la gente me crea. Estoy leyendo los comentarios de lo que estoy subiendo y la gente no está creyendo lo que estoy haciendo. ¿Necesito que los dos me ayuden a convencer a mis morefans de que de verdad estoy en una ciudad con playa y en Tulum o no sé? ¿Y ahora yo por qué tengo que hacer eso tan locas ustedes? Porque si no lo haces, no vas a tragar el día de hoy. Ah, bueno. ¿Qué hago? Ay, no sé, no sé. Déjame pensar. Ya sé. Déjenme le pongo playa. Este nada más... ¡Shh! ¡Se me callan! A ver. Seguimos aquí en la playa. Mami, ¿no se le antoja que nos metamos a la alberca? Ay, joven, joven. ¿Nos puede traer toallas, por favor, para mi mamá y para mí? Eh, claro que sí, señorita. En un momento se las traigo. Muchas gracias. Ven, les digo, es más que nada el servicio que está... Papá, ¿me presta el carro? ¡Ay! Mario, estoy grabando. Ay, mijo, ya arruinaste el video de tu hermana. ¿Eh? ¿No ves que ya hasta parece que tiene hambre porque anda de malas tamas? ¡Ay, ser! ¿Y yo qué? Quiero conocer a la Gali, ¿eh? No se te olvide que la quiero conocer. Si me hubieran sacado de vacaciones, no tendríamos que estar fingiendo nada de esto. Así que se aguantan. A ver, Mario. Voy a volver a grabar la historia y tú pasas por atrás de mí. Vas a hacer un extra en mi historia. Ok, en tres, dos... Ay, no. Ay, no. Ay, no, no era historia. Estoy transmitiendo en vivo. ¡Ay! Ándele. Por mensa. Por andarle jugando al influencer. Barra el carro. Chuladas, espero que les haya gustado este video. Así que vamos a mandar los saluditos de esta semana. Saludos para Armando Patrón. Saludos para Andrea M. Saludos para Soy Aya. Saludos para Sebas Norato. Y por último, pero no menos importante, para Ruby Amador. Recuerda que si quieres que te mande saluditos, suscríbete a los canales y mándame un screenshot a mi Instagram, que es este que está apareciendo por aquí. Y yo te voy a mandar saludos en el próximo video. Bye.